Eres un lago en calma, si me pidas con ternura Eres un mar inquieto, si me besas con pasión A veces muy suave brisa, cuando acaricias mi cara A veces un fuerte viento, que me hiela el corazón Eres un pajarillo, que indefenso busca unido Cuando vas a brillarte, cerca de mi corazón Eres como una barca, que se encuentra a la deriva Y trata de llegar, a un puerto que soy yo Eres tú la luz, que ilumina mi sendero Eres mi compañero en el amor Eres tú también, la oscuridad sigue a la cara Eres mi compañero en el dolor Y porque eres todo un hombre, te lo digo a mi manera Pues son muchas las razones, que han hecho que yo te quiera Y aunque a veces tengo miedo, de entregarte el corazón Lo has ganado y por eso te lo doy Eres tú la luz, que ilumina mi sendero Eres mi compañero en el dolor Eres tú también, la oscuridad sigue a la cara Eres mi compañero en el dolor Eres un agua en calma Y de ti las hojas en la tierra Eres un mal inquieto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!